Nosotros hemos tenido todo el apoyo de la provincia desde el primer momento. No nos faltó absolutamente nada, ni recursos económicos, ni recursos humanos. Te lo digo con conocimiento y causa porque yo, en el cuartel de La Falda, les dimos de comer a 400 bomberos por día, más todos los que se sumaban de la agrupación serrana, que son de la zona, entonces comían en sus lugares. Había momentos que había 500, 600 bomberos. Había 5 aviones hidrantes constantemente en el aeroclub y en los momentos más álgidos se mandaron los 10 aviones con los 2 helicópteros. O sea, siempre hubo apoyo de la provincia y apoyo de la nación para todo lo que necesitábamos. ¿Qué es lo que pasa? Se dio una situación muy particular en este incendio, donde había una zona con una extensión muy grande, con ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora, donde había temperaturas de 34, 35, 36 grados, donde el suelo no se había quemado durante 10 años. Entonces se dio toda una ecuación muy explosiva para eso. Los bomberos, la función del bombero es salvaguardar vidas y bienes. Entonces, siempre estuvieron. Lo que pasa es que yo no te puedo ayudar a que no se queme un alambrado. Yo te tengo que ayudar a que no se queme tu casa y no te quemes vos. Después lo demás lo tenemos que ver. Pero por sobre todas las cosas salvamos vidas. Y es lo que hicimos en este fuego. Y en todo lo que hacemos. La única vida que se perdió, que fueron dos, fueron dos voluntarios que se metieron. Un muchacho que se quemó el 95% de su cuerpo, porque no estaban preparados para esto. Y un hombre, dueño de un restaurante en Carlos Paz, que se intoxicó con dióxido de carbono. Después no hubo ninguna muerte. Y casas quemadas, hubo una casa, cuando se inicia este fuego en la parte de los quimbaletes abajo y en un quincho de los quimbaletes. Después hubo ramalazos por el fuego que había en algunas casas de la zona, pero no se quemaron. Los alambrados se quemaron, sí, sí entendemos eso. Pero ante un alambrado y una vida, nosotros salvamos vidas. O sea que con esto estamos diciendo que hay momentos que no se puede evitar, por ejemplo, la quema de un campo. Lo que pasa es que ahí era un fuego muy particular, donde teníamos un frente, donde había frentes de 10, 12, 15 kilómetros, y a su vez se terminaba de prender eso, y con el viento que había, se prendía, se reinicia un fuego a 2 kilómetros de ahí, a 3 kilómetros de ahí, a 4 kilómetros, a 200 metros. O sea, por más que hubiéramos puesto todos los bomberos de la provincia de Córdoba, que son 8.500, no se podía hacer eso, porque se iban a entorpecer en el trabajo. Hubo un plan, del plan del fuego provincial, y también con ayuda del plan del fuego nacional, donde también tuvimos todo el apoyo del ministro, que estuvo dos días en la zona y viendo el trabajo que se realizaba. Entonces, a mí me duele muchas veces el desconocimiento de la gente que habla y se hace eco de algunas versiones, que también hay una parte política que no la vamos a poder solucionar nosotros, y la mala intención muchas veces de hacer este tipo de comentarios. En cuanto a que lo planteaste de entrada, ha sido un incendio con particularidades extremas, ha sido una lucha desmedida, por así decirlo, pero esto, cada cierta cantidad de años, uno que ha nacido y ha crecido acá, se da, previendo que esto a futuro entonces va a volver a pasar. ¿Cuál sería la acción? ¿Pedir la ayuda de antemano? O sea, acá Córdoba también fue criticada porque esperó más de 12 días para obtener ayuda, de más brigadistas, ¿no? Sí, los brigadistas que llegaron eran, para la cantidad que teníamos, llegaron 62 brigadistas, que eran de la provincia de Neuquén, de Chubut, de Río Negro y de Tandil. Esa fue la primera tanda, y después vinieron a los dos días 18 bomberos más, brigadistas, bomberos, de la provincia de Entre Ríos. Hay cosas que no se pueden prever. Este fuego se inició por la caída de un cable de media tensión. Es tan amplio esto, para poder prevenirlo, es una zona que no se quemaba hace más de 10 años. Y este fuego, que terminó quemando más de 190 hectáreas en toda la provincia de Córdoba, los distintos puntos, es muy difícil de prevenirlo. O sea, se van a hacer trabajos, se van a hacer cortafuegos, se van a hacer un montón de cosas, pero este fuego no respetaba nada. Imagínate que nosotros conocemos el río Pinto, la extensión que tiene, y el ancho que tiene, y lo pasaba. Entonces no había camino que lo frenaba, no había cortafuegos que terminaba de frenarlo, no había río que lo frenaba, no había nada que frenaba este fuego. En otras provincias me preguntaban de los aviones que largaban 700 litros cada salida. No, nosotros tenemos aviones que cargan 3.200 litros por salida. Y está un operador en el campo, que le va diciendo los puntos, y el piloto, que hacen un recorrido anterior, saben dónde tienen que disparar cada caída de agua. Pueden hacer una, dos, tres caídas de agua, o pueden hacer inmediatamente toda la caída en un lugar donde haga falta. Yo quiero, sin meterme en política, el trabajo que realizó la provincia, con sus recursos y con su gente, no hay provincia en la República Argentina que tenga este plan de fuego. Sinceramente, o sea, no defiendo a nadie, ni me quiero meter en la política, yo me estoy metiendo en la parte de bomberos que la he vivido en carne propia. Hace 15 días que estamos trabajando para esto y ya estamos logrando el resultado. Posiblemente no sea el resultado que todos queríamos, que no se quemara tanto, pero las condiciones que se dieron, lamentablemente pasó eso. Yo tengo gente que hace 8 días, 9 días, que está en el campo, que no volvió a su casa, que abandonó su familia, su trabajo, todo para estar ahí. Entonces me duelen muchas veces que digan que los bomberos no estuvieran.